Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Bien, en el anterior capítulo hicimos una misión con Holly, y ahora vamos a hacer la tercera misión que nos pedirá esta mujer. Y bueno, para desbloquear esta misión antes tendremos que completar la anterior, que es el electricista pacifista. Que es la misión que hicimos en el capítulo anterior. Yo en la descripción, como siempre, os dejaré el link con el enlace a la misión anterior para que podáis desbloquear esta. Ahora vamos a hablar aquí con esta. ¿Eso es obvio? Bueno, la compañía me pidió a ver todas las luces. Nuestros cintas normales están enviados a otros trabajos, así que la compañía me elegió a mí. Me prometió de pagar más peligroso. Dice que tú eres la chica para el trabajo, ¿verdad? Lo que pasa es que es demasiado largo de llegar ahí y volver en un día, y no puedo atender a los demonios. Pero dije que sí, ¡joder! Ahora es mi responsabilidad. Y podemos ir por ti. ¿Ah! ¿Puedo? Eh... no quiero a nadie pensar que estoy desbloqueando mis propios. Pero ¿quién estoy maldito? Es más allá de mí. Así que, sí, ¿por qué me ayudaste? Bueno, tenemos que revisar las luces de Souvenir BuBost. A ver las misiones. Eh... aquí. Las luces de Lucis. Y... vale, vamos aquí al... Vamos al regalia. Que lo tengo aquí aparcado fuera. Y tendremos que revisar las luces. Y que bueno, dudo muchísimo que solo sea una. Lo que haya que revisar. Eh... vale, está aquí. A ver... navegador... Misiones... Vamos aquí a las luces de Lucis. Viaje express al destino. Y ahora después volvemos. Bueno, hay que examinar esta zona de aquí. Mira. Ahí está. ¿Está ahí? Creo que sí. Bueno, hay que ir a la zona de ese Cornyx Caudless. Bueno, hay que ir a la zona de ese Cornyx Caudless. Si la aventura es lo tuyo, las condiciones extremas son lo nuestro. Terror acuático es Aguajín. Mira, hemos conseguido aquí un... Un cepo para pesca. Bueno, luego fuera de cámara subiré el nivel de pesca de Noctis hasta el nivel 10. Porque más adelante quiero hacer unas cuantas misiones de pesca que hay por aquí. Y nos hará falta tener el nivel máximo. Vamos a ver... Continuar... No, continuar no. Luces de luces. La siguiente está por... En esta zona, cerca del... En la zona de Caudless. Bueno, vamos al navegador. Y Viaje Express. Y bien, igual que antes. Hacemos el viaje. Y ahora después volvemos. Bueno, vamos a mirar las luces por aquí. Esto tiene que estar al lado del cartel este, me parece. ¡Ah, mira! ¡Ah, míralas! Ahí está. Bien, vamos a verlo. Y aquí... Examinar. Parece que está bien conmigo. Vamos, el tiempo se va a perder. Ah. Y vale, ahora hay que ir a la zona de descanso de Caudless. Bueno, ya tenemos aquí las dos. Ya hemos hecho dos. Ahora nos faltaría una tercera. ¡Sí, lo hagamos! No sé si se puede ir andando. En verdad. Eso está, bueno... Está aquí cerca. ¡Vamos con nosotros, Noct! Voy a hacer el viaje rápido porque no me apetece ir el viaje normal. Medio de la carretera me va a aparecer un cadente, seguro, fijo. Que la última vez me pasó. Que dije, bueno, como solo son dos minutos de viaje, pues voy a ir directamente. No pasa nada. Y en el camino, vamos. Vamos. Tres veces que tuve que parar para enfrentarme con un cadente. Al final dije, a tomar por saco todo, me hago el viaje rápido y adiós. Debería tener que gastar en potencias y cosas. Bien. Vale, bien, ya hemos llegado. ¿Qué significa por un cambio? Y el foco tiene que estar ahí. Bueno, esa es la última. Bueno, esa es la última. Bueno, vamos a examinar aquí. Y volvemos a examinar aquí. Y volvemos a examinar aquí. Sí. Bueno, ejercicio, un grupo de Kiongis. ¡Vamos a por ellos! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Vamos a por Dios! Nivel de batería del DualShock 4 bajo. Bueno, estos son vulnerables a las lanzas. Toma bloqueo. Bloqueo conjunto aquí, lo meto aquí. ¿Dónde vais? Parece que Prompto ha sido intoxicado. Sí, vale. ¡Vamos a las mismas cosas! ¡Sí! ¡Estamos en fuego hoy! ¡Vamos a hacer eso! Y otra más. ¡Aaah! Tres luchadores, y demasiados demonios... No me apetece ir por la carretera con el riesgo de los cadentes... Y ahora después cuando lleguemos, pues volveremos... Y bien, ya hemos llegado aquí al Stalum... Lo primero de todo, vamos a hablar con Holly... Y después de hablar con Holly, descansaremos en el hotel y dejaremos ahí el capítulo... Bueno, no hay nadie en las terrazas, está todo el mundo durmiendo... Bueno, de hecho es que no hay nadie por la calle, joder, hostia... Está bastante oscuro esto, no se ve nada... No hay nadie, no hay nadie... ¡Está de vuelta! ¿Cómo fue? Nos fuimos y lo vimos... Los luces están bien... Agradezco tu ayuda, pero más de eso, me siento mal... No haré trabajo en ti de nuevo. El hecho es que he tomado demasiado... Solo acabo de pasarla a otras personas... Las personas amigas como tú... Se han cargado de las texturas... Hace mucho tiempo, pero... Realizo eso ahora... Tengo un amigo adorado... Ella fue matada... Por los demonios... Por eso he reunido esta compañía... Para que pudiera dar la luz en el mundo... Y evitar la tragedia... Por eso los demonios son asustados... Sí... No puedo cambiar el pasado... Pero puedo cambiar mis caminos... Desde ahora... No voy a hesitar a decir no... Es la única cosa responsable... Para hacer... Si quiero proteger a la gente... Como lo que quiero decir... Tú has hecho mucho para mí... No puedo agradecerte... Pero aquí... Por favor, toma esto... Como un pequeño token... De mi apreciación... Bueno... Vaya por Dios... Se ha hecho de día... Vale... Después de esto... Vamos a ir a descansar en el hotel... Vale... Vamos a ir a descansar... En el hotel... Puedo decir... Que pueda hacer algo... Que su mente... Y ahora... Vamos a ir por aquí... Antes de descansar... Quiero ir a... En todas las habilidades... Tengo aquí 24... Aquí no puedo examinar... Toque de atención... Turno infinito... Aquí... Vamos a hacer el toque... Vamos a prender el toque de atención... Al menos aumentará un poco el daño del Lux Impetus... Y... Vale... Después... Ahora vamos a descansar... Ahora vamos a descansar... Y... Dejaremos aquí el capítulo... Que el capítulo este ha sido... No ha sido tan largo como el anterior... Juraría que... Poco más de un cuarto de hora... Nos ha durado... No... 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 Subimos de nivel... Con... Con Ignis y Con Prompto... A nivel 52... Y bien, ya con esto Pues creo que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Nos iremos a hacer Un par de misiones de batida Pues bien Si os ha gustado el vídeo dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós